Los pies mirando para adelante chicas Los pies mirando para adelante chicas Los pies mirando para adelante chicas Eso también ayuda a la hora de caer Agárrense bien, por favor Callazan y Katy pueden apoyar la cabeza en las manos Vamos Katy, resisten Tranquila, vamos La peque resistiendo Lo principal es sostener la vara contra el piso Con mucha fuerza La veo cansada Katy ¡Y... ¡acabó! ¡Juntos para las cobras! ¡Ven chicas! ¡Ven Katy! ¡Pero el punto es de las cobras!